La compañía de danza Painal celebró 10 años de trayectoria artística y lo hizo con un espectáculo titulado Del Caribe al Golfo, en el cual presentaron cuadros de danza folclórica de diversos estados de la República Mexicana. Bueno, que estamos muy contentos todos los integrantes del grupo de danza Painal por haber llegado a 10 años ya de existencia de este grupo, con altas, bajas, pero aquí estamos muy contentos, muy felices y pues vamos a celebrar. La agrupación de danza Comiteca comenzó su actividad artística en junio del año 2006, tras una invitación a presentarse en Quetzaltenango, Guatemala y desde ese entonces trabajan arduamente para fomentar las danzas folclóricas de Chiapas y México. Presentamos un espectáculo que se llama Del Caribe al Golfo, con bailes del estado de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Y para cerrar con broche de oro, bailes chiapanecos, en este caso presentamos para chicos tradicional y las chiapanecas. Con bailes representativos de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas, 14 artistas en escena compartieron la velada artística. La actividad se realizó en el Teatro Junchavín, con una buena respuesta del público que acompañó a Painal en la celebración. Pues tenemos en mente ahorita y en la mira hacer un desfile de trajes chiapanecos de la propiedad del maestro Ricardo Muñoz Tecalero y posteriormente presentar un espectáculo que se llama Por los Caminos del Sur, que incluye bailes de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el estado de Chiapas. Con información de Alex Hiram, 10 Noticias. Con información de Alex Hiram, 10 Noticias.